Y si caminamos sin mirar atrás, y si volvemos a comenzar, y si nos quisiéramos un poco... No lo dudes, vente con nosotros, acompáñanos, vente a caminar, a correr con amigos y familiares, pero ayúdanos a visibilizar las consecuencias de esta enfermedad. Corre por una causa, corre por el cáncer de pulmón. No puede ser posible, solo si lo hacemos juntos. El 16 de noviembre queremos que todo el mundo esté en Valencia apoyando a los familiares y afectados de cáncer de pulmón, corriendo estos 10 kilómetros junto a Alturia para dar visibilidad a estos afectados y mostrarles todo nuestro apoyo. ¡Nos vemos en Valencia!